Bien, ya salió el juego de bolita de nieve Voy a jugarlo Apúrate contador Apúrate por favor Ahí estamos, listo Predicciones activadas Ok, hay que escoger a gente Para, para qué Si solamente vas a usar la misma La misma arma todo el tiempo No sé quién usar Ar, dije ar, me salió soba Bueno, soba, el destino Soba Carro que sí, camarada Las arbolitas de nieve Perfecto, va a comenzar la partida de Peleas de bolas de nieve Bueno, la partida ha comenzado Estamos viendo y apreciando Como el entorno navideño Ay, qué bonito el entorno navideño Espera, un segundo Ok, llegó la hora del momento A ver Ah, mira Ah, o sea, explota y no más Bueno, vamos a intentarlo Uy, epa Ay, no, headshot Vamos, dale Uy What the fuck is that? ¿Qué está pasando aquí, doctor García? ¿Por qué todos están recibiendo headshot? A ver, hola Aquí está por aquí Ah, what the fuck? Me dieron el entrepierna Ok, continuamos con este modo de juego A ver, hola, hola Parece que el entrenamiento está siendo completamente en medio Eh, hola Uy Uh, ¿qué es esto? Eh, disparo más rápido Uh Ok, ok Tenemos que intentar buscar a alguien Porque, uh Atrás mío No, espérate ¿Dónde estoy viendo? El mapa Me estaba confiando en el mapa Ah, no, es que yo no soy Sky Yo soy Yo soy Soba Ok, ok Tenemos que estar al tanto de Uy No, what? No, toma Headshot, buenísima No, dale Dale, dale No Ah, no Tenemos que empezar Uh 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 ¿Cómo se abre? Ah, con un disparo A ver Uh Patinando estoy Uh, y salto más Puedo hacer golpes ninja Toma, hijo de fruta Y tu mamá Oh Uh, tenemos más poderes Uh, what the fuck is that? Más regalos, gurú Uh Toma No, no, no Ah Ah No, pelea Pelea infinita Pelea infinita Pelea infinita No, toma Uno menos Uno menos Vamos Uh, eso Otro menos Predicción No Predicción No, me quedé sin poderes Me he quedado sin poderes Ahí tengo más poderes Ahí tengo más poderes Sí Vuelvo a ser poderoso Toma Poderes Poderes No No Hola, viejo Toma A ver Tenemos que Tenemos que buscar Tenemos que Uy Ah, no Perdón Es que estoy confundiendo del mapa Me estoy confundiendo del mapa Siendo que soy todo el mundo Epa Toma Pa' tu casa Vamos Arriba No ¿Dónde está? Hola Hola Eh A ver Se abre la grieta La grieta ¿Cuál es? Eh, poder Poder No Toma Eh, facilito Toma Ya le estoy agarrando el hilo Esto se llama power Se llama power ¿Dónde estará? No tengo miedo a lanzar un poder Vamos Vamos Ah, no Perfecto Perfecto Tenemos que ir hacia el portal Vamos hacia el portal Tenemos que obtener Poderes Poderes Pelea de cuchillo Pelea de cuchillo No, no voy a hacer pelea de cuchillo Rompete Más balas Más balas Bola creciente Bola creciente Oh, se hace más grande Toma No He recibido lo que he dado No puede ser una buena idea Ok Tenemos que intentar Buscar la forma de agarrar las mismas habilidades Oh, no El enfrentamiento renace El enfrentamiento renace Tenemos que No Son muchos No quiero jugar a las bolas de nieve Ok, tenemos que Pero hay que intentarlo Hay que seguir intentando Porque tenemos que llegar hasta ciento número de conjuntadores No sé hasta cuánto tenemos que llegar Yo le he dado al phoenix Ya murió el phoenix No No lo vi No lo vi No He sido Destruido Ah Uh, más ¿Cuál tengo ahora? ¿Rebote? ¿Rebote? ¡Wow! Con esto creo que puedo hacer una mejor técnica A ver Sube, baja No, golpea No, golpea Eso Golpea No Golpea Oh Hice la última kill ¡Gané! ¡Wow! Me encantó las bolas de nieve La victoria ha sido Ay, completada ¿Por qué se me fue gallo? ¿Qué? ¿900 experiencia? Bueno No se puede hacer mucho Vámonos pa' casa ¡Gané! Gracias por ver el video.